HarperCollins Español y HarperAudio presenta Tómalo con filosofía Manual de florecimiento personal Por Andrea Colamedici y Maura Ganchitano Leído por Lina Franco Una nota antes de comenzar Para obtener fuentes, una bibliografía y más, asegúrese de descargar el PDF de mejor adjunto de su proveedor de audiolibros o vaya directamente a www.harpercollins.com slash pages slash tómalo con filosofía La filosofía no es una construcción de sistemas, sino la resolución tomada de una vez por todas de mirar ingenuamente dentro y alrededor de uno mismo Henry Bergson Quien celebra, enfrenta todo el camino G.I. Gurdjieff Fin Has recorrido un largo camino para llegar aquí. Sentirás el cansancio. El problema de la vida es que precisamente cuando piensas que se termina, en realidad está apenas comenzando, y viceversa. Pero no lo sabes, y luego necesitas dar vuelta a la página muchas veces para entenderla de verdad. Es común a varias tradiciones espirituales la historia de aquella persona que, habiéndose enterado de la existencia de un gran tesoro, se empeña en buscarlo durante décadas por todo el mundo. Y al final, vuelve a su casa solo para descubrir que el tesoro estuvo siempre escondido en su propio jardín. Por lo tanto, ¿habrá sido inútil todo ese viaje? Trata de pensar en ello. No. Marcharse lo más lejos posible de casa era el único modo que había para descubrir el tesoro escondido en ella. Si no hubiera estado en otro lugar todo ese tiempo, no habría sido posible siquiera imaginarse tener un tesoro en el jardín. Una maravillosa variación de esta historia se encuentra narrada en el lenguaje de los pájaros, un poema del místico sufí persa Farid ad-Dinatar, donde todas las aves del mundo deciden partir en busca de Simurg, su mítico rey. Después de un largo viaje, llegan ante él solo treinta. Había treinta cuerpecitos, ya desprovistos de plumas y alas, débiles y enfermos, con el corazón roto, las almas y miembros destruidos. Y aún así, experimentaron la presencia de algo inefable, situado más allá de los confines del intelecto. Pudieron contemplar el rostro de Simurg. Observando más atentamente, se dieron cuenta de que los treinta pájaros no eran otra cosa que Simurg mismo, y que Simurg eran los treinta pájaros. Todos ellos estaban abrumados y asombrados, y sin embargo, no podían comprender en qué cosas se habían convertido. Otra posible variación se encuentra en las diez imágenes de buey, de la tradición espiritual china de Wen Zhenhua, de los pintores literarios de la era Song, en la que se representa a un pastor que parte en busca de un buey. Después de haberlo hallado, lo amansa y lo lleva a casa. Y al final el buey desaparece primero, y luego el propio pastor se esfuma de la escena. Cuando el monje Tai An le preguntó al maestro Pai Chang qué es el budismo, éste le respondió, El propósito de este libro es mostrarte cuán erótica es la complejidad del mundo que estás montando, y cuánto vale la pena empeñar toda tu energía en conocerlo, sin olvidar que tú ya eres ese buey, esa amorosa complejidad, y que puedes contemplarlo practicando filosofía. No olvides que este es el objetivo de la filosofía, ser un puente para cruzar y no una casa para vivir. Como explicó Simon Vale, los puentes de los griegos, los heredamos, pero no sabemos usarlos. Creíamos que fueron hechos para construir casas. Tenemos rascacielos elevados a los que agregamos continuamente niveles. No sabemos que son puentes, cosas hechas para pasar por ahí. Y que por ello se llega a Dios. Buen cruce. No pares. Preámbulo. Vivimos en un estado de constante ansiedad por nuestro rendimiento. Siempre debemos estar listos para reaccionar, para cumplir bien. Nos sentimos y estamos en constante evaluación. Vivimos los días intentando realizar la mayor cantidad posible de cosas, con la esperanza de no sentir culpa cuando vayamos a dormir por la noche. Sin embargo, no somos felices. No sentimos que vamos por el buen camino. No encontramos alternativas. No nos sentimos alineados con nuestra vocación profunda, en un estado que nos permita florecer. ¿Existe una forma de romper este círculo vicioso y transformar verdaderamente la propia existencia? Sí, y viene de algo que hoy se desprecia, porque se considera abstracto y separado de la vida concreta, la filosofía. La idea común es que la filosofía es aquella cosa con la cual, o sin ella, te quedas como estabas. Pero no es así. Desde su origen, la filosofía ha sido el arte de vivir, o el arte de existir, como escribió Pierre Adot al respecto. Y no fue solo teórico. Fue sobre todo práctico. Tenía que ver con ejercicios y prácticas cotidianas que juntos constituían el cuidado de sí, que los griegos denominaban Epimeleia Geató. Este libro es, por lo tanto, la respuesta a la pregunta que en nuestra labor recibimos con mayor frecuencia. ¿Cómo se puede alcanzar el florecimiento? De hecho, desde hace algunos años empezamos a hablar del florecimiento personal, proceso fundamental en la filosofía antigua que permite un desarrollo armonioso de la persona. Hablamos de ello en las redes sociales de Tlón. Este es el nombre de nuestro proyecto filosófico. En conferencias, videos, libros. También en Liberati de la Brava Bambina. Libérate de la chica buena. Publicado por HarperCollins Italia en 2019. Pero no habíamos creado todavía un verdadero manual de florecimiento personal. La idea fundamental es que la filosofía no es solo teoría, sino que nace como una práctica transformadora que ayuda a comprenderte y activarte a ti mismo y al mundo. De esto se trataba la filosofía antigua, capaz de desarrollar una serie de herramientas simples pero potentísimas que todavía hoy resultan efectivas si se vuelven a pensar y reconsiderar para nuestro tiempo. En un presente como el nuestro, lleno de riesgos y posibilidades, para alcanzar un florecimiento personal sano, se necesitan indicaciones botánicas, para que el florecimiento del individuo finalmente se convierta en un florecimiento colectivo, para que lo que suceda dentro de ti pueda crear un pequeño cambio incluso afuera, para que una parte del compromiso que pones en tu viaje personal esté dedicado al compromiso con los demás. A menudo sucede, de hecho, que aquellos que se dedican a su propio camino se olvidan de otras personas, o que quienes se dedican tanto a los demás se olvidan de sí mismos. El camino del florecimiento es, en cambio, un puente que une al yo y al tú, para que en tu vida haya un diálogo interior y exterior constante y fructífero. Se trata de descubrir el valor de cuidar, renunciar a la necesidad de control y al engaño de la omnipotencia, y elegir aquello que humanamente eres, al grado de sostenerte sin perder el aliento ni ceder a la pereza. En otras palabras, encontrar el equilibrio por medio de la olvidada virtud de la templanza. Se trata de liberarse de la ansiedad de un desempeño perfecto y actuar de acuerdo con los propios deseos, el propio tiempo y las propias inclinaciones, sin vergüenza y sin autocensura, cultivando la maravilla y siempre tratando de escuchar la vocación personal. En este libro queremos ofrecerte escenarios tanto teóricos como herramientas prácticas para que la filosofía se convierta en una práctica de la autoeducación en tu vida. Por lo tanto, hemos concebido una serie de caminos de lectura diferente, a través de los cuales realmente puedes tomarlo con filosofía. Puedes leer este libro como si fuera un texto normal, de principio a fin, ignorando las indicaciones de viaje, o darle la bienvenida a los desafíos que encontrarás al calce de cada capítulo y disponerte de nuevo a proseguir en un punto diferente del texto. El modelo es el del libro de juegos de rol y de historias en encrucijadas, que son aquellas obras que requieren la participación activa de los lectores, que eligen su camino entre dos o más alternativas. Algunas rutas serán muy cortas y durarán un puñado de capítulos, mientras que otras tocarán muchos. Solamente una cubrirá la longitud completa del texto. Pero recuerda, no hay una manera mejor que otras para experimentar este libro. Lo que importa es jugarlo en serio. Después de todo, nada te impide volver a leerlo modificando las opciones. Será un libro diferente cada vez. No puedes nadar dos veces en el mismo río, como advirtió Heráclito. Porque el río siempre será nuevo, y el agua siempre será diferente. Pero también porque nosotros mismos cambiamos a cada momento. Cada encuentro es siempre un intercambio entre un nuevo libro río y un nuevo yo. De nuevo, buen viaje. 1. Confianza. Necesitamos tu confianza. Te lo decimos de inmediato porque es posible que hayas tomado este libro en tus manos con reservas. El peso de un mundo hostil y de una serie de experiencias negativas que has acumulado a lo largo de los años te impide dejarte andar libremente. Quizás hoy seas una persona un poco más cínica de lo que eras hace tiempo, y esto te desagrada, pero no se puede cambiar de actitud. No demos la vuelta. Para hacer un cambio de perspectiva necesitas confiar al menos un poco, y también comprometerte. Te ofreceremos ejercicios, pero no tendremos control alguno sobre cómo los pondrás en práctica, y ni siquiera sabremos si los pondrás en práctica. Darse cuenta Empecemos con un ejercicio muy sencillo. Darse cuenta Date cuenta de que estás leyendo. Date cuenta ahora de que estás pasando la mirada a una serie de signos oscuros dispuestos en filas horizontales sobre un fondo claro. Nota que algo sucede. Leer no es una actividad trivial, pero lo damos siempre por sentado. Es un acto misterioso que realizamos en piloto automático. Lectura significa decodificación. Existe un código compuesto por símbolos a los que damos colectivamente significado y que desciframos cada vez. Casi nunca nos damos cuenta, al igual que no nos damos cuenta de que estamos respirando, de que tenemos un corazón que late. Hay que colocarse tras lo que existe y ver que el mundo en el que estamos es un planeta diminuto que se mueve de manera continua, alrededor de una estrella en un universo del que todavía no sabemos prácticamente nada, aunque sepamos muchísimo más de lo que sabían nuestros bisabuelos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque es cómodo y fácil. Porque da miedo. Porque sería imposible vivir una vida normal con esta conciencia persistente. Porque a fuerza de golpes hemos aprendido que es mejor dejar de lado este terror de vivir y aprender a no prestar atención. Sin embargo, esta contención que implementamos cuando nos hacemos adultos no solo suprime el horror, sino que también se lleva a la maravilla. Después de todo, no son tan diferentes. Platón escribe en el Teeteto que el filósofo está lleno de asombro y que el comienzo del filosofar es precisamente eso. En griego antiguo, tauma significaba al mismo tiempo asombro y consternación. El punto no era que aquello de lo que uno se maravillaba fuera bueno o malo, sino la disposición, la actitud. Y en cambio, hoy por miedo de vivir lo que da miedo, siempre eliminamos también lo sublime, lo que nos mueve y nos abre a un nuevo entendimiento. Aquellos que quieran hacer filosofía o aplicarla con la esperanza de obtener buenos frutos, como tú que estás leyendo este libro, no pueden dejar de estar dispuestos a ver qué podría cambiar su punto de vista. Ahora, restringirte a hacer lo que crees que eres, lo que sabes o crees saber, la visión del mundo que te has construido, se convierte en un límite si quieres llevar una vida filosófica. Que nunca es una vida perfecta, pero siempre es una vida fértil, llena de pensamientos, pausas, aceleraciones, laberintos. Una vida llena de vida. Así que confía en mí, porque en un mundo que te empuja a que busques solamente lo positivo, y siempre con un poco de sospecha y desconfianza, la confianza puede sorprenderte. Y siempre con un poco de sospecha y desconfianza, la confianza puede sorprenderte. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.